lo que es muy sano es ver el peito urbano y decirle bien yo estoy hablando de la gente con sus compañeros en la ciudad de México porque el peito le falta más anillos, le falta más tíbulos para ponerlo al lado de un día ocultano porque el peito es un hombre pero uno de los que me hace más patrullo los que habían visto el peito urbano es lo mismo que fue es un fuerte levantamiento pero cuando llegan a la pedagogía quedan quedan todos y es aquí donde se hubiera de la pedagogía son más granos como es como